¿Cuál es la especialidad de Farías y compañía? No, yo estoy encargado de la parte de fritar las papas frites. Después tenemos creme brûlée, que es postre, crepe salado y dulce, torta y café también para la tarde. Bueno, ¿cuáles son los catadores oficiales del Cerecicle Club? El colo para los crepes, las tortas, la mujer, y bueno, estamos todos trabajando acá, espectacular. Y digo, se prueba, se prueba antes. Las papas sí, sí, las estamos probando antes, pero ya está lo que hay, así que salen. El año pasado se habían quedado sin enseguida, ¿y ahora cómo están? Sí, venimos, falta todavía que termine, pero vamos a andar bien, creo. 800 conos preparamos. Así que no sé cómo está la gente, pero esperemos que a las 4 o 5 de la tarde ya no tengamos más, ojalá. ¿Hay colas en todos los stands, pero acá en particular? ¿Hay mucho? Bueno, mejor, mejor así juntamos para... Estamos con Mati y todo. Bueno, colo, vos sos catador también, ¿qué es lo que más te gusta de la comida francesa? Sí, ¿cómo vas? Buenas tardes. La verdad que todo muy lindo, bueno, estamos con las papas fritas, que está Aníbal, tenemos crepe, tenemos creme brûlée, la verdad que se pasaron, está todo muy rico, las chicas se pasaron con la comida, muy bueno. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta de toda la comida francesa? No, la verdad que probamos todo un poco, todo viene bien, así que todo rico, todo muy lindo. Después de probar hay que hacer un fondo largo, ¿no? Y la verdad que sí, me parece que mañana vamos a salir a pedalar unas cuantas horas.